¡Coca! Oliver por 2 a 1. ¡Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase! ¡Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad! Pero sin una buena resolución, no sirven para nada. Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro. José Funimori, muy atento para sacarla. Nicolás Colasso. Teófilo Gutiérrez. Carlos Sánchez. Teófilo Gutiérrez. Muy bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Carlos Sánchez. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. José Funimori. Atención, avanza con la pelota, pase al vacío. No, bandera arriba, señores. Me parece que estaba adelantado. Jonathan Kaleri. Busca profunda al delantero. Interceptó. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Jonathan Kaleri. Jonathan Kaleri. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. Intenta un pase al vacío. No. Andera arriba, señores. Me parece que estaba adelantado. Abre la defensa con un pase entre líneas. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Busca un compañero. Qué buena pelota le pusieron. Magnífico lo que hizo. Sacarle con la pelota de su arca. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Teófilo Gutiérrez. Linda pelota la recibe. Esta puede ser. Nicolás Colasso. Así la va sacando fuerte hacia adelante. En línea está levantando la bandera y sanciona al fuera de juego. Es un pase que rompe la defensa. Aprovecha la posibilidad. Excelente pase y el disparo fue bueno. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Buena reacción del arquero, aunque no haya podido evitar el tiro de esquina. La va a meter al área. Estabilizado. Estabilizado. Gran manotazo. Alcanza a desviar el balón. Buena chance. A ver quién cabecea. Tremendo cabezazo. ¡Qué gol, señores! Y se abrió el partido no más. Tremenda jugada. Se nota el trabajo de la semana, sin dudas. Qué bien llega esa pelota. Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Estabilizando. Cuidado de la semana. Tremenda jugada. Cuidado de la semana. Se nota el trabajo de la semana. Estabilizando. 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 El partido está 1-0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir Abre muy bien la defensa con este pase Controla la pelota, atención con esta Esta jugada fue brillante con gran disparo Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Si el centro es bueno puede hacer gol, atención Pero qué hermoso cabezazo Estuvieron cerquita de marcar Al final fue un buen remate Si convertía estaríamos hablando de un golazo Tira un pase largo al vacío Ese fue un excelente pase en profundidad Buen panorama Fue un brillante pase por arriba Boca Juniors Acaba de perder una buena chance para el gol ¡Booca Juniors! ¡Booca Juniors! ¡Booca Juniors! ¡Booca Juniors! ¡Booca Juniors! ¡Booca Juniors! señores, ahí va abre la defensa con un pase entre líneas quedó habilitado llega al fondo a ver si saca al centro atención, esta es muy buena gran pase a través de la defensa Cristian Herbes comete una infracción tarjeta amarilla señores fuerte a destiempo los compañeros allí se acercan para ver para ver como está el árbitro mirando su cronómetro intenta un pase al vacío recibe el pase en el área sigue avanzando ahí está la pelota se metió nomás en el arco ya tienen una ventaja de dos goles no tuvo problema para encarar de frente al arco y marcar ese bonito gol mostró lo que es un verdadero delantero en este tipo de definiciones es un verdadero delantero El encuentro está 2 a 0 Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volvérselo Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la historia puede cambiar En los últimos 45 minutos Empieza la segunda parte Abre la defensa con un pase entre líneas Qué terrible reacción Así se juega señores El gol llegó muy rápido Enseguida nomás en esta parte complementaria Esperemos que haya más emociones ¿Y qué le pasó al arquero? Una distracción absoluta Y así la tiene que ir a buscar adentro Este error lo va a pagar muy caro Va a perder la titularidad Y no sé Hasta le pueden bajar en sueldo Esa pelota terminó adentro Mueven de mitad de cancha La diferencia solo es de un gol El objetivo era marcar El objetivo era marcar rápido En la segunda etapa Y lo consiguieron Es el momento justo De ir a buscar el empate La revientan No quieren complicaciones Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Gran pase a través de la defensa Ese fue muy buen disparo Efectivamente El pase fue todo Enorme control de la pelota La juega hacia adelante José Funimori Cristian Herbes Ariel Rojas Carlos Sánchez Boca Juniors Sigue arriba Pero ahora por un gol Es lo peor que podía pasarle Mariano Porque ahora el rival Va a aprovechar el envión anímico Para ir a buscar el empate Con todo Se puso lindo el partido Teófilo Gutiérrez Maneja la pelota Por la derecha Pero no tienen quien descargar La saca hacia adelante Justito intercepe Y corta ese avance Allí va rechazando bien la pelota Atención Puede terminar en gol Qué bien Fenomenal Así se hace Y esta Esta ya no tiene adjetivos Esta fue una definición de crack ¿Verdad? La abuela La abuela La abuela La abuela Lograron marcar una diferencia de dos goles Una ventaja merecida Buscaron y buscaron hasta alcanzarla Y no creo que se queden con esa diferencia de dos goles Van a seguir atacando José Funimori Maydana Carlos Sánchez Fernando Gago Es un pase que rompe la defensa Fue bueno el remate, pero a las manos del arquero Le dejó el balón para que se luciera el arquero ¡Cómo viene este muchacho! Se metió uno y quiere otro Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota Abre muy bien la defensa con este pase Ariel Rojas Carlos Sánchez ¡Qué lástima con eso! ¡Con eso se acababa la victoria! Esta acción hubiera sido la que cerraba el partido No había forma de dar vuelta un 3 a 0 Pasó muy bien ¡Qué lío bárbaro se armó en el área! Lo toca Clarito Es tiro libre Amarilla dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece Atención Avanza con la pelota Pasa el vacío Se va con todo hacia adelante Lindo pasa A ver qué hace Empuja el equipo con su juego El tiempo sigue pasando Aguantará Gran pase a través de la defensa La manda hacia adentro Ya despejan el peligro En línea marca el fuera de juego Pelotazo largo del arquero Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atenta Martín Aguirre Teófilo Gutiérrez Qué bien se le marcó para recibirla por afuera Amigos Se acabó Se terminó Final del partido Gran triunfo Gran triunfo Después de una gran actuación de todos los jugadores Hoy le salieron todas Y pudieron conseguir los tres puntos Boca Juniors Boca Juniors Tenía muy claro que el único resultado que le servía Era la victoria Estos partidos siempre son difíciles Y van más allá del estado físico de los jugadores O del estilo Estos partidos se juegan con el corazón Con el orgullo Y hoy tuvieron la actitud que hay que tener Hicieron todo bien Y bien amigos Se acaba una nueva jornada Muy buenas noches Y muchas gracias De parte de quien les habla Mariano Clos Y mi compañero de siempre El señor Fernando Niembro